pero explícanos que fue lo que pasó con el motor mi hijo entonces como se llama el que lo tiene el nombre ella llegó a mi casa y me dijo que hoy yo no quiero problemas borracho tú estabas y le dije que ahí se lo llevo yo le dije la mamá me la disculpa y cuando pero nosotros no hacemos coro y se lo llevó yo le dije que lo dejara